Melanie y yo hicimos un gran trabajo en esta primera etapa de la serie mundial creo que nos sentimos tranquilas, competimos muy bien el entrenamiento que hemos llevado con Iván Bautista ha sido bastante importante cada vez nos sentimos mejor, mejor sincronizadas y lo más importante de todo es que en el mundial también estuvimos a muy pocos puntos de las canadienses y no bajamos ningún lugar, seguimos siendo, estando dentro de las mejores y eso nos hace sentir con mucha más confianza para seguir peleando este boleto olímpico que ya lo ganamos nosotras pero lo queremos con nuestro nombre